Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Rayo, soy el papá de Jessica Rayo, en esta ocasión pues más que nada estoy muy motivado, emocionado y orgulloso de mi hija, del gran esfuerzo que puedo decir, pues es mi orgullo ella, es un paso muy grande que siento que ella está realizando en su vida y me siento muy orgulloso de yo ser su padre y de ser mi hija que la veo muy motivada, pues que puedo decir, muchas gracias a mi hija si llega a ver este video, mi hija, mami, estoy orgulloso de ti y sigue adelante.